¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo! Bueno gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de varias cositas que han salido en las últimas horas La primera de todas es que ayer hubo dos parches El primer parche, bueno, básicamente lo voy a estar viviendo por aquí atrás Acabamos de implementar una actualización del servidor de Apex Legends, obviamente Para solucionar algunos problemas menores en Strike Shot, mejorar la estabilidad del servidor Y desde el lanzamiento de Breakout y resolver algunos fallos en el campo de tiro Me imagino que los fallos en el campo de tiro se está refiriendo sobre todo a estos fallos Que eran que podías hacer varios desafíos en el campo de tiro, no sé si lo sabéis No sé si a día de hoy estará todavía, vamos, ahora dentro de un rato me pondré en directo Y comprobaré si este fallo sigue estando Básicamente, si te metes al campo de tiro puedes sacar los desafíos de temporada Como por ejemplo, yo que sé, lanzar packs o evolucionar a tu leyenda O evolucionar al escudo de tu leyenda en este campo de tiro En vez de hacerlo en el Battle Royale y en otros modos La verdad es bastante extraño, no sé si se les ha colado o qué O aquí lo habrán arreglado, pero bueno, este es el primer parche que salió ayer Y luego media horita más tarde, la verdad, no sé, me parece bastante curioso Que los de Apex o los de respawn estén tan a la orden del día Nerfearon la Wigman y es que, bueno, le cambiaron un par de cositas Por ejemplo, antes tenía una reserva de munición, como bien sabéis que es un arma de pack De 110 balas a 90 Es decir, este es el nerfeo que le han dado Han pasado de 110 balas a 90 Esto es lo que tiene ahora mismo la Wigman Luego, el accesorio de Boosted Loader Cargador potenciado creo que se llamaba Ha sido removido de este arma También, las mirillas o las miras para este arma ya no pueden ser removidas ¿A qué se refiere esto? Bien, por ejemplo, que si tiene la mira de punto La por uno, vamos, de toda la vida Pues esta mirilla se queda para la Wigman No vas a poder ponerle la por dos o la de detector de amenazas Es un bufeo bastante fuerte a la Wigman Pero sí que es cierto que era un bufeo que se necesitaba Así que, bueno, prácticamente esos son los dos parches que salieron ayer En la tercera mini noticia, es algo que, bueno, me habéis preguntado bastante Es el tema del rendimiento de Apex en consolas Y es que, bueno, va bastante mal, pero no solamente en consolas Por aquí atrás estaréis viendo, por ejemplo, si he logrado descargarlo Que, no sé, no se descargan los vídeos de Reddit El rendimiento en general va muy mal Yo estuve jugando ayer bastante tiempo en directo, unas tres o cuatro horas Y cada X partida daban fallos bastante elevados Es decir, era un buen ejemplo, te metes en una partida Y, por casualidad, por ejemplo, los FPS se bajaban a cero Yo tenía varios problemas Y mira que voy conectado por cable y juego en PC Que, por ejemplo, me metía en la partida Y arriba a la derecha me salían los 5, 6, 7 Yo que sé cuántos iconos me salían Y se me flasheaba el juego Se me quedaba totalmente congelado Y esto no es algo que me haya pasado siempre Es decir, a partir de esta temporada me está pasando bastante No sabemos muy bien de dónde salen estos problemas De hecho, ya ha sido reportado a los desarrolladores por Reddit Pero, bueno, que sepáis que eso Que en PC, en Play 5 y también en Xbox Es decir, todos de nueva generación Están teniendo bastantes problemas Y, de hecho, también en PC aparece el problema de... Bueno, lo que estoy viendo por aquí Que es que cuando vas a coger una leyenda Se te cambia el modelo Y se te pone este modelo de color blanco Que no tiene ningún tipo de sentido Pero, bueno, son fallos que son visuales Que esto tampoco está tan mal Pero, ya os digo, el problema del rendimiento Sí que es algo que es bastante frustrante Más que nada porque Yo, prácticamente, no puedo dar 3 tiros seguidos Sin que se me congele el juego Y sin poder jugar Y, de hecho, creo, si no me equivoco Que he estado también probándolo en Play 4 Y también ha tenido un par de problemas También esto de rendimiento Así que veremos en los próximos días Qué hacen los chavales de respawn Porque ahora mismo el juego está No voy a decir injugable Porque sí que es cierto Que están arreglando todos los problemas Bastante rápidos Como, por ejemplo, el tema de la Wisman Y el tema de varios errores En el modo de juego este de Strike Shot Pero sí que es cierto Que es, como os digo, frustrante Intentar meterte en una partida Y que se te congele cada 2 segundos Así que ya estaría Me encantaría que abajo en los comentarios Me pusierais qué pensáis sobre todo esto El del nerfeo de la Wisman, obviamente Si pensáis que necesita un nerfeo Algún que otro arma o leyenda Ya que está embolada Han cambiado bastantes cosas Y, sin más, me despido Ahora sí, muchísimas gracias a todos Y hasta el próximo vídeo